El Centro Médico en Pérez Celedón atiende a los pacientes del Cantón y también los que son referidos de otros hospitales de la zona sur, pues es el único que tiene la especialidad de cardiología. En el 2016 se atendieron casi 2.000 pacientes. También se realizaron muchos exámenes. Se practicaron 2.600 ecocardiogramas. Se atendieron 3.000 pacientes en electrocardiogramas. Se realizaron 900 pruebas de esfuerzo. Aquí la atención es constante. ¿Qué es un electrocardiograma? El electrocardiograma es el examen que generalmente nosotros siempre le hacemos a la mayoría de pacientes que vienen con dolor torácico y que hay emergencia, inclusive se le practica. Eso es para ver cómo está funcionando eléctricamente el corazón. Es un examen que es sencillo, no tiene dolor ni nada por el estilo. ¿Qué es un ecocardiograma? Es como un ultrasonido del corazón, que es lo que ustedes ahora en las tomas hicieron. Ellos lo que hacen es como ver cada una de las cámaras del corazón en las válvulas para ver si hay algún tipo de infección que está afectando la válvula, si el corazón está muy grande, cuánto flujo hay, cuánta presión está tolerando ese corazón. ¿Para qué sirve una prueba de esfuerzo? Son pruebas que se realizan más que todo para los que son pacientes que han presentado algún tipo de arritmia, algún tipo de alteración, que le dan a veces muchas taquicardias o que pos su infarto. Necesitamos ver qué tan dañado quedó ese corazón para ver qué tanto esfuerzo, qué tanta carga va a poder aguantar ese corazón en un futuro. Y tomar una decisión, si el paciente es tributario para hacerle una angiografía, que eso ya sería en el San Juan de Dios, o si simplemente con tratamiento médico puede seguir viviendo tranquilamente. De ahí la necesidad de ampliar la atención y para ello el área será trasladada al sector que ocupa emergencias, una vez de que se cuente con el nuevo edificio. Con ese fin se invertirán 750 millones de colones en remodelación y equipo. Prácticamente, justamente de ampliar un poco esto, es que como ustedes vieron ahorita, los consultorios son muy estrechos, entonces la capacidad que tenemos de respuesta es limitada. Con este aumento de espacio que vamos a tener, eso va a facilitar a que los tres cardiólogos que ahorita tenemos, dos trabajando en un primer turno y uno en el segundo, los tres puedan trabajar en un primer turno. Eso aumenta las horas de producción de ellos y eso nos va a facilitar el poder resolver tal vez un poco más rápido nuestras listas de espera. En Cardiología esperan que pronto se concreten los trabajos para dar una mejor atención a los usuarios.